Que soplen vientos del norte, pa' que lleven mis cantares Y que retumben bonitos, de Güemes hasta Linares Donde Israel y Zaguirre, dejó huellas en sus andares Para hablar de quien prefiero, pido a todos su atención Muchos allá por mi pueblo, recordarán al señor Con su panama de lado, también le decían patrón Me remontó aquellos tiempos, en mi corazón guardado Inmenso corral de leña, bien repleto de ganado Pacas, gordas y lecheras, sin faltar los toros bravos Y Zaguirre, candanosa, norteño de corazón Un señorón de palabras, trabajar fue su pasión De esos viejos ya no nacen, en el cielo están con Dios Las carreras de caballo, justo de don Israel Donde se pierde y se gana, y si disfruta también Le tocaba un farafara, si el trunfo venía con él Sabía tomar sus cervezas, también pedir sus canciones Escuchar de los alegres, prenda del alma señores Te vas ángel mío, recuerdo, vibraban los corazones Ya me voy a retirar, así recuerdo a mi amigo Ojalá que haya en el cielo, estés oyendo el corrido Para tu gente en Linares, mi respeto y mi cariño